Con base sobre la vida privada de otros, hay que tener una vida más o menos desentona. A veces la gente se le olvida, tienen amnesia selectiva algunos, entonces cuestionar eso en boca de Mario Hart a mí no me suena agradable. A él se le dio por aconsejar a Josmery, tras decir que ella tiene valores, y es por ello que no está más, con el futbolista Caballito Hurtado. Pero al piloto sí que se le olvida su pasado, ya que él tampoco tuvo aquellos valores cuando estuvo con Leslie Shaw. Increíble, increíble. Lo que más me sorprende en realidad es que dice, yo por mis valores estoy soltera. Yo te pregunto, tú por tus valores, ¿por qué no te exhibiste de meterte en una relación, una relación de dos personas casadas, no? Más que la infidelidad, me duele que él no me haya cuidado. ¿Dónde me quedo? Pues le digo, me quedo en el Hotel Paraíso. Y me dice, yo también quiero estar en el Paraíso. O sea, que ya sea lo suficientemente hombre y acepte que sí, cometí un error. Y aparte ni siquiera me gustas. Así que Magali quiso terminar la semana recordándole al piloto que él es quien por último debería de hablar de valores, en especial sobre el caso de la ex policía. Y él parece que se olvidó que le fue infiel a Leslie Shaw cuando eran pareja oficial, eran novios, se lucían juntos, cantaban juntos, grababan una canción juntos y de pronto a él se le olvidaron sus valores en una presentación que tuvo fuera de Lima. Lima no es una voz autorizada como para que pueda hablar de infidelidades de otros. No era de la boca para adentro, era una relación que él tenía y la irrespetó. Entiendo que él debe tener una opinión propia, pero creo que se le olvidó. También se le olvidó al productor que le dictó lo que tenía que decir. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te pareció esta refrescada de memoria de Magali Medina para el piloto Mario Hart? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.